Estamos viendo el trabajo de calle Rondó entre Fraternidad y el Acceso Norte, un trabajo muy solicitado no sólo por los vecinos, sino porque vincula prácticamente una zona que tiene asfalto con el acceso y es una vía de acceso también para la zona de la ciudad. Esto ha estado olvidado durante mucho tiempo debido a que hay que hacer una obra hidráulica muy importante, fundamental, porque si poníamos el asfalto sin hacer esa obra en donde reencauzábamos todo el agua que viene desde la ciudad y que pasa por aquí, íbamos a tener una obra de pocos meses. Entonces primero encargamos la obra mientras se están haciendo toda la obra básica en movimiento de suelo. La parte hidráulica ya pasamos lo peor, que estaba cerca de Fraternidad. Y bueno, estamos en un avance que supera el 50%, las obras están encaradas prácticamente totalmente por vialidad hoy, toda esta obra básica y seguramente iremos a entrar también en la parte del helipuerto. Y finalizado la parte del causamiento fluvial, podemos llegar a encarar ya el tema de la carpeta. La municipalidad nos está ayudando con el cordón cuneta, así que se está avanzando a un ritmo bastante bueno. Conecta la futura autovía, conecta con las obras que se hicieron de vinculación de Blasparera, es decir, la vinculación del acceso norte en la zona del túnel, conecta con los importantes clubes, así que es una obra fundamental. Gracias. 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 Gracias.